Bien, vamos a iniciar nuestro noticiero con la primera entrevista del día con el economista Juan Javier Sánchez. Él es presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a UCSG Noticias. Adelante, abogado Franco. Economista Sánchez, muy buenos días, bienvenido. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo para usted, para Yoconda y para todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy. Gracias. El presidente anunció ayer junto al ministro de Economía que se ha logrado el refinanciamiento de la deuda con China. Si bien cierto no es una deuda comercial ni privada, sino estatal, ¿de qué manera beneficiaría este refinanciamiento al desarrollo económico del país? Bueno, es importantísimo que Ecuador pueda contar con flujo de dinero dentro del sector estatal, digamos. Y una de las cuestiones más difíciles es que la deuda con China ya era una deuda bastante cara. Tenía una situación desfavorable para el país y con unos intereses bastante altos. Entonces, el que se pueda renegociar y que pueda el gobierno contar con un nuevo plan y una nueva forma de generar el flujo para el país va a ser beneficioso porque estos flujos se traducen positivamente para el país, para la inversión dentro del país, para ciertas inversiones que deberían ser destinadas lógicamente a salud, educación. En lo interno, en el boletín publicado por la Cámara de Comercio se indica que hay una mejora en facturación nacional de un 10%, una mejora en ventas de un 13%. La recuperación es poca y es lenta todavía, pero ¿usted cree que será permanente o hay algún riesgo de que no continúe en ascenso? Bueno, realmente, digamos, hablar únicamente de la facturación no es la panacea, digamos que la facturación es una de las cifras con las que nosotros podemos guiarnos positivamente respecto de la confianza que el mercado viene teniendo, digamos, en el país. Las personas han empezado a consumir, efectivamente, la facturación ha crecido un 10%, pero es importante considerar que en tiempos prepandemia estamos 13% arriba. Es decir, ya habríamos recuperado desde el punto de vista de ventas y ya habríamos recuperado y sobrepasado los niveles prepandemia. Sin embargo, es necesarísimo que se continúe creando un entorno positivo para la inversión en el país. Digamos que el país necesita facturación, pero detrás de la facturación necesita, al final de todo, necesita crear empleo. ¿Y cómo creamos empleo? Con el crecimiento de las empresas que está ligado a la facturación, pero también con nuevas inversiones de empresas que vengan al Ecuador. Y para eso hay que crear un entorno positivo, donde haya seguridad jurídica. Hay algunos detalles que todavía faltan de trabajar en el país que son importantísimos. El Ecuador es un país dolarizado y es un país costoso, un país caro desde el punto de vista impositivo. Hay algunas cosas que todavía no se han trabajado y que no tienen que pasar por la Asamblea y que positivamente el gobierno podría seguir avanzando en ello. Tomando lo que usted indica, efectivamente, todavía no se ha logrado generar el empleo necesario o que refleje una real recuperación. Usted indica que hay una serie de factores. Al respecto, ustedes han realizado ya algún acercamiento, teniendo más aún de vínculo a un expresidente de la Cámara de Comercio, como es el ministro de Economía, el ministro de Finanzas. Para lograr precisamente ese anhelado deseo de los ecuatorianos, de quienes hacen comercio, de quienes hacen vida económica. Esto es la baja de impuestos, la baja de trabas y la facilidad para poder crear negocios y emprendimientos, que es lo que al final del día genera el empleo adecuado. Por supuesto, yo diría que hemos hecho no solamente los acercamientos, sino que compartimos ideales con alguien que representó a la Cámara de Comercio durante seis años y que pensamos de la misma manera. Digamos, nos ha venido explicando los diferentes pasos que él espera tener con el país, pero si bien es cierto, hay que reconocer que el entorno político, no digo económico, el entorno político del país, realmente le va poniendo traspiés a nuestro Ecuador. Es decir, no logramos bajar, por ejemplo, el riesgo país y está ligado a este entorno en el cual todavía no sabemos hasta el día de ayer salían en las noticias si es que, digamos, los indígenas volvían a salir a marchar o no volvían a salir a marchar. Entonces, hay una serie de inconvenientes que van retrasando algunas de las actividades que se pueden hacer. Y otras que, por supuesto, estamos insistiendo con nuestro ministro de Economía, alguien de casa, que ha nacido de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y venimos insistiendo en temas como, por ejemplo, es importantísimo trabajar los aranceles mixtos. Hay unos aranceles mixtos que ni siquiera están dentro del rango permitido por la Organización Mundial de Comercio y que se quedaron ahí por años, que habrá que irlos revisando poco a poco. Pero como usted comprenderá, cada vez que se toma una medida de apertura de mercado o una medida de poder corregir estas situaciones, de alguna forma cierto entorno se ha acostumbrado a ello. Entonces, algunas personas se sentirán eventualmente incómodas y eso es algo que el gobierno tendrá que irlo midiendo. Pero es necesarísimo que se lo haga a la velocidad más rápida posible porque realmente aquellas cosas que veíamos en los titulares, tan dolorosas que están sucediendo en nuestro país, el tema a resolver de fondo y que toma tiempo, que no es inmediato, es cómo generar un entorno de más oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Cómo generar un entorno de más empleo para los jóvenes ecuatorianos, ¿no? Y eso es media... Disculpenme que le interrumpa ahí. La mejor medida social es un buen plan económico, dicen por ahí. Y básicamente es lo que deberíamos estar trabajando, ¿no? Definitivamente. Por ahí tendría que ir la cosa. Usted ha tocado un tema sumamente interesante. Esto es el tema aduanero. En el tema aduanero de algunos años para acá, concretamente del año 2007 para adelante, se intervinieron y se pusieron con más vehemencia y más fuerza una serie de trabas al comercio exterior, tanto de importación quanto de exportación. Ustedes han tratado de devolver a los sistemas simples, aranceles simples, aranceles planos, que permitan precisamente una importación limpia sin la intervención mayoritaria del funcionario, que es el que en muchos casos crea las dificultades para vender las facilidades. Y lograr tener una aduanas limpia de aforos documentales extraños y que den una importación libre de problemas y que se refleje en un resultado económico de comercialización baja. Correcto. Desde el punto de vista ideal, digamos así, la mejor forma de compartir, de combatir la corrupción, la mejor forma de combatir el contrabando, la subdeclaración aduana, es disminuir aranceles, quitarle trabas, quitar, hay unos reglamentos INEN que hasta el día de hoy están presentes y que son obstáculos técnicos al comercio. Entonces, quitar todo eso sería lo ideal para el Ecuador. Sería ideal también, por ejemplo, quitar ya el ISD. Hay unos ICES, unos impuestos a los consumos especiales que se quedaron terriblemente elevados y todo esto ha hecho que se fomente realmente un comercio informal, un comercio desleal dentro de nuestro país. Sin embargo, viene sucediendo esto. Una vez que se crean, ya forman parte de los ingresos del Estado, el Estado que, digamos, conceptualmente siempre van a haber muchas más necesidades que los ingresos, se acostumbra a recibirlo y hoy le cuesta trabajo dar pasos hacia atrás. Mientras esos pasos hacia atrás se puedan lograr, es importantísimo que al menos exista el control. Y desde ese punto de vista, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Comercio están participando junto con la SENAE, junto con el SRI, en conformar una mesa técnica que permita, digamos, coordinar acciones para tratar de controlar ese comercio ilegal, ese comercio desleal, que realmente está afectando gravemente a los comerciantes del Ecuador. El comercio fue el sector que más empleos adecuados generó. ¿A qué se debe que otros sectores como el industrial, por ejemplo, no logren esos incrementos de empleos? ¿Dificultades del entorno o dificultades propias del sector? Bueno, vale la pena ahí recalcar que nueve de cada diez empleos vienen del sector privado y uno de cada cinco provienen de los empleos adecuados, provienen del comercio. Ahora, por supuesto, de alguna manera yo entiendo que el sector industrial requiere de mucha más planificación. ¿Y cómo usted planifica montar una industria cuando en los últimos noventa días no sabemos si hay un nuevo paro o no hay un nuevo paro? Y si esas mesas mal llamadas de diálogo, no merecen esas mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena, no merecen ese nombre, y si esas mesas llegan a buen fin, entonces usted comprenderá, y yo puedo comprender, que al sector industrial se le haga muy difícil planificar y montar nuevos proyectos. En el sector industrial usted monta un proyecto y puede tomarle un año o un año y medio, implementarlo y poder crear empleo. El sector comercial, desde ese punto de vista, tiene también sus bemoles. No hay negocio fácil, pero puede reaccionar más rápidamente. La inflación se ralentizó. ¿A qué atribuye este fenómeno? ¿Hay peligro de caer en recesión o en estancamiento? Yo creo que el Ecuador todavía tiene muchísimas oportunidades para tomar antes de pensar en estancamiento. Yo creo que el Ecuador, de alguna forma, ha importado una inflación que proviene de tres factores externos que no tienen nada que ver con el país. Esto es, digamos, las facilidades económicas que durante la pandemia se dieron dentro de Estados Unidos. Hay la guerra con Ucrania y Rusia y, finalmente, el problema logístico que creó la pandemia con China. Todo esto hizo que se genere un aumento, por ejemplo, de fletes tremendamente alto, que ya está previsto que para el mes de octubre vuelvan a bajar. Eso nuevamente pone en el comercio, digamos, un desafío importante. Por ejemplo, los productos que han llegado al Ecuador son productos que han llegado con fletes que ya habían subido terriblemente. Eso seguramente lo han conversado antes y habían subido hasta niveles de 15 mil, 17 mil dólares. Están llegando contenedores con fletes de 12 mil dólares desde el Asia y se prevé que a partir del 1 de octubre estos fletes puedan estar en 2 mil 800 dólares. Entonces, parte del efecto de que se frena un poco la inflación tiene que ver con esta compensación de aquella inflación importada que viene también de forma importada, digamos, balanceándose poco a poco. Para terminar, ¿qué resultados ve usted en lo comercial, en lo económico al acuerdo que ya está en plena vigencia desde hace algunos años y que ya se terminaron los procesos de desgravamen periódicos con la Unión Europea, con la Comunidad Económica Europea? ¿Ha dado resultados? ¿Tenemos mejora de productos en el Ecuador? ¿Ha creado facilidades de comercio? Bueno, lo podemos ver en nuestras calles. Podemos ver en nuestras calles que hay carros europeos que antes los veíamos solamente por televisión. Realmente el comercio con la Comunidad Europea se ha incrementado un 67%. Ese es el efecto que sucede cuando usted permite que el mundo se globalice. Hoy estamos, digamos, con la comodidad de ver a través de Internet información de todo el mundo, pero el Ecuador de alguna manera se ha venido en los últimos 14 años quedado rezagando y no se incorpora al comercio mundial. Entonces usted comprenderá que no es tan sencillo como decir a ti, mundo, te cobro aranceles y entonces el mundo también le pone aranceles a nuestros productos. Es necesario que el Ecuador, siendo un país pequeñito, abra sus fronteras y pueda hacer lo que ha generado con la Comunidad Europea, que pueda incrementar sus ventas. Un tema importante que no hemos comentado es el crecimiento de las exportaciones desde el 2019 para acá. Las exportaciones para acá han crecido un 60%. Estoy hablando de las exportaciones no petroleras. ¿Con qué destino, básicamente? Principalmente China, Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales. El camarón ha crecido en 105%. Y el camarón no tiene precios que estén controlados. El camarón no necesita de la intervención de gurús del gobierno que estén diciéndole cuál es el precio con el que tienen que exportar. Entonces, yo creo que hay muchísimo que aprender de la información que vamos viviendo y de esta apertura comercial que ha tenido con la Comunidad Europea y lo que viene sucediendo. No es necesario que nadie le meta la mano al camarón y el camarón se va desarrollando, porque el ecuatoriano sí es capaz de crear valor y de crear productos que pueden ser ofrecidos para el mundo. No lo diga muy alto porque algún burócrata se puede dar cuenta de que le faltan impuestos al camarón. Así que mejor dejémoslo calladito. Muchas gracias, le agradezco profundamente por haber estado con vosotros, Javier. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por la entrevista. Muy buen día. Estuvo con nosotros el economista Juan Javier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!